Con una inversión aproximada de 2 millones de bolívares, el gobierno bolivariano y revolucionario del estado Anzuategui inauguró un parque biosaludable en Tronconal, en el marco de la recuperación de los espacios públicos por la paz y la vida. Los beneficiarios y vecinos agradecieron la construcción de esta estructura que permitirá la recreación y el esparcimiento sano de toda la comunidad. Estamos muy contentos, muy alegres por el logro que se está llevando efecto el día de hoy de haber realizado este parque de recreación para todos los niños del sector 6A. Es una bendición para todos estos niños, de todos los habitantes. Primera vez que nosotros tenemos beneficio en la comunidad con un parque recreativo. Se va a conseguir un boulevard, la cancha y una casa comunal para nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.